En la música de corda hay muchos grandes, pero hay pocos grandes de verdad. Este es uno, así que el aplauso para adelante. Un hombre prohibido y una mujer Culpable es un sueño de amor y placer Hay una llamada para confirmar Que nada extraño se interpondrá Cuidar los detalles y disimular Que nadie sondeche a nuestra oficial A las diez en el hotel Se encontraban ella y él No podían evitar Tener una cita infiel A las diez en el hotel Solo una vez por mes Para amarse hasta morir Entre sábanas Entre sábanas Entre sábanas Y piel Corriendo el riesgo Sentir el temor Sentir el temor De ser descubiertos En una traición Usar una clave Un modo de hablar Que tan solo ellos Pueden descifrar Hablar de sus cosas Frente a los demás Que nadie sospeche A nuestra oficial A las diez en el hotel A las diez en el hotel A las diez en el hotel No podían evitar Tener una cita infiel A las diez en el hotel Solo una vez por mes Para amarse hasta morir Entre sábanas Entre sábanas Entre sábanas Y piel ¡Qué noche! ¡Qué noche por favor! Muchas gracias